La visita a Tierra Santa del nuevo ministro general de la Orden de Frailes Menores, Fray Máximo Fusarelli, y del vicario general de la Orden, Fray Isauro Covilli, comenzó el miércoles 20 de octubre. En Jerusalén, el ministro fue recibido en la puerta de Jaffa por las autoridades religiosas y civiles, junto con Fray Dobromir, ya está el vicario de la custodia y miembro del discretorio, y los frailes de la custodia de Tierra Santa. Atravesando el típico mercado árabe de la ciudad vieja, los frailes se dirigieron a la Basílica del Santo Sepulcro. Los representantes de las tres iglesias responsables de la Basílica esperan a Fray Máximo Fusarelli, los frailes franciscanos, la Iglesia grego-ortodoxa y la Armenia. Ante la piedra de la unción, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, dio la bienvenida. «Reverendísimo y querido Fray Máximo Fusarelli, nuestro nuevo ministro general, bienvenido a Tierra Santa, bienvenido a la Ciudad Santa de Jerusalén, bienvenido al lugar más santo del cristianismo, la Basílica del Santo Sepulcro». Estas fueron las primeras palabras que dirigió al nuevo ministro general de la Orden de Frailes Menores. Este lugar probablemente fue visitado y venerado por el sedáfico padre durante su peregrinaje de paz a Tierra Santa, después de su encuentro con el sultán Al-Malí Calcamil. Este lugar, subrayó Fray Francesco Patón, fue confiado a la custodia de nuestra orden por el Papa Clemente VI. Esta es la misión que nos ha confiado la sede apostólica, habitar, rezar y celebrar en este lugar, estar aquí como fraternidad multietnica, expresión de toda la orden. El custodio recordó entonces cómo la Basílica del Santo Sepulcro es en realidad de un lugar de convivencia ecuménica cotidiana, donde junto con los hermanos griegos y armenios, también estamos tratando de cooperar para hacer la más bella, accesible, conocida y amada. Este lugar es el único en el mundo donde, aunque todavía no celebramos juntos la Eucaristía, ya estamos celebrando en el mismo altar que es la tumba del Señor. Fray Massimo Fusarelli y Fray Isauro Covilli entraron en la tumba para venerar la piedra donde fue depositado el cuerpo del Señor. El ministro general cerró entonces su intervención con una oración. Señor, sabemos que no estás aquí, que nos precedes en Galilea y nos abres ese camino que muchas veces cerramos por inencia o miedo. Infla las velas del barco de tu iglesia también en esta tierra santa y alimenta el camino de nuestra fraternidad para que sepamos reconocerte resucitado. Tú que caminas delante de nosotros y nos abres al anuncio y a la novedad del reino de Dios. Amén. Posteriormente, todos participaron en la solemne procesión diaria que recorre los lugares de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es una manera de recordar a los peregrinos la necesidad de meditar constantemente sobre la humanidad de Jesús, que sufrió su pasión en estos lugares y se manifestó en su resurrección. El 21 de octubre, por la mañana, el ministro general presidió la Santa Misa junto con Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, Fray Dobromir Jastal, vicario de la custodia, Fray Isauro Covilli, vicario general de la Orden, Fray Salvador Rosas Flores, presidente del convento del Santo Sepulcro, al discretorio y a la comunidad franciscana. Esta es la primera visita oficial que hago a una provincia, y no a cualquier provincia, sino a la custodia de Tierra Santa, la perla de nuestras misiones. Quería estar aquí lo antes posible para atraer sobre todo al Calvario, la Resurrección y otros lugares, Belén y Nazaret, la oración por toda la orden y por el comienzo de mi servicio, y además animar a los hermanos de la custodia que se preparan para el capítulo a verificar su vida y misión y mirar hacia el futuro. Fray Máximo Fusarelli ha estado en Tierra Santa al menos 16 veces, pero esta visita la define como especial. Esta vez es muy especial porque siento que vengo aquí llevando el corazón de Francisco y llevando a estos 800 años esa llama, ese fuego que se encendió en Francisco durante su conversión, durante su vida y que siempre ha permanecido encendido. Y hoy recogemos esta antorcha, aunque estemos un poco cansados, fatigados, pero estoy seguro y siento que el fuego, la llama del carisma de Francisco, se reaviva constantemente. Elegido en Roma el 13 de julio, Fray Máximo Fusarelli visitará los santos lugares y las diferentes realidades en las que están implicados los franciscanos en Tierra Santa.